Ya de una vez, méteme un cuchillo en el corazón para morir Es que no puedo vivir así, méteme un puñal que cause intenso dolor Y ya de una vez, méteme un cuchillo salpicado de traición Es que un engaño sería mejor, méteme un puñal que lleve el nombre de ese amor Para no despertar y quizás estar con ella, Dios Y el cielo, ay Dios Con la lámpara apagar Así es que yo te quiero besar, mi amor Que tú me la vayas pa' acá Con la lámpara apagar Y llegó el reloj a ti Con la lámpara apagar Así es que yo te quiero agarrar, mi amor Con la lámpara apagar Que tú, que tú, que tú me das, que tú me das, que tú me das Ya es tu chave Yeah Everybody dance now Let's go Everybody dance now Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Salta, salta, salta Salta, 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 salta Wah, 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 wah Salta, 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 salta Get away, get away See you guys the most